Hola amigos, ¿cómo estamos? Ya vamos a trabajar un poquito más con uno balance, ya entrando en la etapa final de esta renta, el primer pavo y vamos a hacer otro capital propio una empresa más chiquitita un activo bien bonito vamos a generar ya la declaración de renta vamos a la declaración de renta, vamos a ir hacia atrás porque ya entraba ya voy a ver por el método del activo voy al método del activo, total del activo el total del activo es no pongan valores al azar, porque esto si se evalúa, se puede se hace una revisión de vectores, no va a cuadrar ya, y van a en jaque al contribuyente, no hay intos, vamos a proveedores nacionales tengo proveedores, tengo proveedores ahí hay proveedores, control c control c, ya tengo proveedores luego tengo honorarios por pagar, control c honorarios por pagar, no tengo ppm por pagar, ppm por pagar, ppm por pagar, lo hago así porque para que vayan viendo como hacerlo, estamos? impuestos de segunda categoría, impuestos de segunda categoría, no tengo no vamos a bajar como todos retenciones, no, FP y SAP retenciones tampoco después tenemos acreedores varios, todo esto está dentro del mismo rubro de cuatro recuentos, vamos a uno más segunda más honorarios no más honorarios para pagar, ¿cuánto da? con 12, esto control V total del activo da 28,260 ¿cuánto me está dando acá? por el método tradicional, 28,260 ahí está, ¿verdad? pero acá se me quedó un pasivo exigible fuera ¿ya? que es las líneas de sobregiro, ¿cierto? ahí 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 que también no tiene código entonces vamos a sumar esas líneas de sobregiro está muy global el capital porque si no las personas se van a empezar a a a uno como que se uno ya se complica como contador imagínense a alguien que no sepa 18,091 vamos a ver acá 18,090 cuadro ahí está ¿eh? al tal cuadrado digo término del cálculo y esto hay que irlo guardando al tiro en la ficha de cliente de nuevo aquí aquí todo el proceso edición copiar edición yo lo estoy dejando todo acá guardadito ¿eh? tengo todos los respaldos después puedes preparar el informe hacen un Word y la información toda la información que están utilizando vale está pasando el formulario 22 cerrar voy acá me voy al método ahora con recubrir datos me voy al método del patrimonio ¿ya? capital pagado control C perfecto reserva de realización son valores positivos pues si ustedes se dan cuenta tengo pérdida acumulada pero esta pérdida es negativa por lo tanto la tienen que llevar bajo el concepto de pérdida acumulada ¿cierto? pero restando ahí está positivo restando ¿ya? y además tiene utilidad del ejercicio ¿cierto? 14 2 26 pero es positiva allá arriba tenemos 18 0 91 18 0 91 y por el método de patrimonio 18 0 91 ¿por qué quedó distinta? mmm porque hay un hinto hay un hinto aquí donde perdón 0 90 da distinta ¿ven? aquí donde uno tiene que cuidar oiga yo sé harto pero de repente me veo no me dio la misma cantidad ¿por qué? pero yo diría que este es el final este terminar cálculo medio distinto ¿ven? pero ¿por qué? alguien por ahí ya dijo ya pregunta de prueba ¿por qué sale distinto? ¿qué hice? aquí ahí está ¿ven? sale distinto por el método del activo entiendo que deberían salir iguales ¿dónde está? entonces uno va a la suma ahora y dice bueno el típico contador 091 512 menos 17 894 ¿cuál es la diferencia? es la pérdida les dije y yo mismo me caí en el error de que las cuentas de pérdida caen en la columna de activos por lo tanto lo que yo tengo que tener es pasar al formulario 22 cerrar vamos acá recuperar datos activo continuar aquí estamos tomo el total del activo el resto de los pasivos exigibles pero dentro del activo si ustedes se fijan esta es una cosa que hay que tener muy presente dentro del activo si ustedes toman la columna de activo yo parto en esta cantidad pero ahí miren lo que hay pérdida acumulada entonces yo la tengo que restar por el método del activo tom entonces ahora restarla me voy acá hay que se mueve rápido son torpeos para que podamos hacer bien las cosas entonces ese sería como actuar el activo un hinto ahí está ahí está ahí me quedo la misma yo realmente ahora para que quede esto como respaldo yo podríamos hacer ahí usamos la tijerita hasta aquí hasta el 2.2 edición copiar tijera me voy a la hoja de trabajo y la pego me voy acá me voy acá 2.2 estoy aquí corto ahí está nuevo a pesar que tenemos respaldo pero yo siempre trato disculpen no estoy enfermo es una si ustedes se van a los videos de la misma etapa son una 2 me la he tratado de cuidar pero vamos ahí está la primera parte es buena esta herramienta a algunos yo les he pedido información y no la saben usar todavía no es mi problema yo hago clase de computación pero ahora no no me llamen para hacer cosas de clase porfa estoy pero copado ahí estaría vamos para acá traspasado que pasó que estoy en los cálculos pero no hay que copiar los respaldos con esto con esto ustedes pueden preparar un sendo informe para el para el contribuyente o al cliente con todos estos pegados para que para que vean que realmente el trabajo que se hace no es rápido no es un copypaste aceptar 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 sino que hay que hacer un trabajo cierto con conciencia estamos después vamos continuamos ya aquí hay un consejo de Iván yo voy voy directo a preparar la renta ya pero la idea es la siguiente salir del formulario ya salir y vamos a ir a ver qué pasa como hice los traspasos ya debería a ver continuar hay tanta pantalla que pone el servicio y vamos a ver ahí viene la información de la declaración jurada 1923 cierto entró en la línea 49 18 20 impuestos recupera los créditos que corresponde ya ok y vamos a resultados tiene pago en este caso y ahí entran las cuentas vamos a ver si entró todo saldo en caja no hay cuentas corrientes sí vamos a ir a cuentas corrientes cuenta corriente cuidado con los datos no está pasando ahí está control V total no me pasó el pasivo no me pasó el pasivo que ahí está capital efectivo ok capital propio positivo perfecto financiero tampoco pasó no calculamos el financiero está dado como la utilidad del ejercicio disculpen menos la pérdida acumulada más la utilidad del ejercicio ese es el financiero pasan los números otra vez vamos al excel método de carretero 17.894.429 está pasando como código ya no me vengan a decir mira si hace esto oiga si ya hacer esto en vivo es un atado 8.894.429 perfecto no tenemos por acá beneficio utilidad tengan cuidado con el traspaso de la información no hay nada más vale al estar listo ya volvamos copias y guardamos la declaración para que el contribuyente pueda pagarla ahí está eso sería pues colega ahora hay que preparar el informe preparar el informe a nivel global cierto para mandárselo al contribuyente eso sería que le vaya muy bien que tengan una muy buena fiesta una fiesta de navidad comer harto pescado ya y los huevitos y adelante un poco de su trabajo también chau cuídense amigos chau 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 chau